Acore, construyendo entre todos y para todos. Un saludo muy especial para toda nuestra familia de acorados de nuestras seccionales nacionales e internacionales. A continuación, permítanme presentarles un informe ejecutivo de las actividades cumplidas dentro del marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos llevada a cabo en Washington, Estados Unidos. En primer lugar, en compañía de la Defensoría Militar y de la Fundación Mil Víctimas, presentamos a consideración de la plenaria de la Asamblea una ponencia que representaba tres aspectos. El primero, darle visibilidad a las víctimas de la fuerza pública dentro del marco del conflicto armado. Segundo, la preocupación por el incremento de la violencia y la inseguridad en Colombia. Y la tercera, la transmutación de la autoridad legítima constitucionalmente establecida en la fuerza pública por grupos de la sociedad civil, como es el caso de las guardias campesinas, las guardias indígenas, las cimarronas y afrodescendientes. Por otra parte, y paralelo a esta actividad, llevamos a cabo una serie de reuniones con centros de pensamiento y análisis de relevancia en este país. Estuvimos reunidos con el Secure Free Society, con el Instituto William Perry, con WOLA y con Heritage Foundation. Con ellos intercambiamos visiones y perspectivas sobre lo que está pasando en Colombia y particularmente con el programa de este gobierno de la paz total. Igualmente, aprovechamos esta oportunidad para realizar contactos con funcionarios del Gobierno Nacional presentes en esta actividad. Nos reunimos con el Embajador de Colombia ante la OEA, el Dr. Luis Ernesto Vargas. Con el Embajador de Colombia ante los Estados Unidos, el Dr. Luis Murillo. Y con la Vice Canciller para Asuntos Multilaterales, la Dra. Elizabeth Tello. Con ellos compartimos nuestra ponencia y les pudimos presentar nuestra perspectiva de lo que estaba sucediendo dentro del marco de la paz total. Por otro lado, tratamos un tema muy sensible para algunos de nuestros veteranos. Hablemos de la situación jurídica y de derechos humanos, de los retirados que se encuentran detenidos en Haití. Y pudimos, desde luego, presentar también la preocupación de sus familias con respecto a sus seres queridos. Terminando nuestro viaje, tuvimos la oportunidad de reunirnos con nuestra seccional internacional. Y aprovecho la oportunidad para agradecer a mi Coronel Homero Rodríguez y los integrantes de esta seccional por las diferencias y hospitalidad prodigados durante nuestra estadía. Allí nos pudimos reunir en el Museo de Historia Militar de la Florida, donde compartimos con invitados especiales. Finalmente, quiero decirles a todos ustedes que con estas actividades estamos cumpliendo uno de nuestros propósitos, que es darle visibilidad internacional a nuestra organización. Creo que estas actividades cumplidas dejan unos buenos vínculos para continuar cultivando nuestro relacionamiento y desarrollando actividades en beneficio de nuestra organización y de todos ustedes los acorados. Acore. Construyendo entre todos y para todos.